La idea de hoy es trabajar sobre políticas públicas, prevención específica en consumo problemático de drogas desde distintos aspectos. Lo primero que plantearía es la idea de cuál es el origen del problema de la drogadicción o el consumo problemático de drogas. Y en ese punto estamos muy acostumbrados a pensar esto desde la perspectiva de la sustancia y yo diría que el problema está más que en la sustancia en la sociedad. Incluso el hecho de que desaparezca mágicamente la sustancia de la sociedad no haría que desaparezca el consumo problemático de drogas. Entonces, si uno plantea esta cuestión como una alternativa de definición conceptual, define también qué tipo de política va a aplicar, cuál es el problema que va a tener el Estado, qué tipo de acciones preventivas, incluso qué tipo de políticas asistenciales se daría. Entonces, lo primero que plantearía como ir claro y como primera vía de entrada, esta cuestión de que el problema no está en la sustancia, sino que está en la sociedad. Si nosotros miramos las últimas décadas de la sociedad argentina, vamos a encontrarnos con un fuerte impacto sobre ella que la fragmentó. Fragmentación implica el enfriamiento de la social, la ruptura de solidaridades, la ruptura de las sociales, la pérdida de espacios de socialización, incluso ciertos escenarios marcados por incertidumbre de índole laboral, económico, etc. Diría que esto es un efecto del neoliberalismo en términos de cómo el neoliberalismo no sólo actuó desde el punto de vista económico, sino también de cómo el neoliberalismo se entrometió en nuestra vida cotidiana y cómo generó nuevas formas o nuevas lógicas de relación entre todos nosotros como elementos societarios. Cuando hablamos de espacios de socialización, estamos hablando de los típicos de espacios de socialización que la Argentina tuvo antes del neoliberalismo. Un espacio de socialización típico era la familia, la escuela, la calle, el barrio. Todos estos espacios de socialización no quiere decir que han desaparecido, se han perdido, pero han sido fuertemente impactados por la crisis del neoliberalismo. La socialización de una familia donde hay un padre desocupado, donde los niños tienen que compensar de alguna manera la angustia que implica la falta de dinero o compensar económicamente con su trabajo la economía familiar, implica que esa familia como lugar de socialización empieza a tener algunas dificultades. Si lo pienso en el barrio, diría, uno pensaría en la década de los 70, la forma de socialización tenía mucho que ver en el barrio.